Menudo escándalo se formó ayer en el programa de Carlota Corredera, ¿Quién es mi padre? Y esto pasó con Javier Santol, el supuesto hijo de Julio Iglesias. Resulta, os cuento de qué va la noticia. Resulta que tanto Carlota Corredera como Terelu Campos estaban culpabilizando a la madre de este chico de hacerla responsable de esta polémica por ella haberle dicho a Javier Santos, el supuesto hijo de Julio Iglesias, quién era su verdadero padre, según dice él, que su padre es Julio Iglesias. Bueno, pues se formó una bronca brutal y pues bueno, el chico este, pues mirad lo que ha dicho, es que las personas que están a mi derecha están culpabilizando a mi madre de haberme dicho quién es mi verdadero padre. Que eso es lo que haría cualquier madre. Esta cadena que tanto defiende el feminismo está machacando a esta chica. Hasta tal punto se formó la bronca que Terelu Campos estuvo a punto de abandonar el programa por el zasca que le metió Javier Santos, el supuesto hijo de Julio Iglesias. Pero es que es normal, es normal que el chaval este hable así, o sea, cómo puede ser que estéis atacando a mi madre porque me ha dicho quién es mi padre. O sea, me parece algo increíble. En vez de hacer preguntas, bueno, indagar, investigar, a ver qué ha podido pasar, tal, nada. Ellos se dedican a tirar por tierra a la madre. Para que veáis que es una cadena que ni defiende feminismo ni defiende nada. Lo único que le importa son los cuartos y ya está. Venga, gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!